Exactamente, ha habido una pequeña ola de enterocolitis, trastorno gástrico, más que todo es del tipo alimentario, con tratamiento muy simple, con tratamiento no tan severo como otras veces, donde ha habido grandes deshidrataciones agudas, donde han revestido que habría que internarlos. En este momento, desde principios de diciembre a la fecha que tenemos, creo que entre 3 y 4 pacientes fueron internados de edad avanzada y con una deshidratación, que muchas veces es natural en los viejitos, que no ingiera tanta cantidad de líquido, como lo hace una persona más joven. Pero en realidad, nos sorprende un poco sí el hecho de que mucho alimentario de duración de 24 horas, a lo máximo 48 horas, que con medicaciones simples hemos logrado sustituir con una dieta. Enterocolitis, en niños, donde se ha necesitado alguna medicación con antibiótico o algo, pero no son la mayoría y no de gravedad. Siempre han sido traídos a tiempo para poder solucionar el problema aquí dentro del hospital, con una hora o dos horas de suero que le hemos colocado, y con una medicación simple, han salido adelante. Bueno, y esto es producido por algunas bacterias, por la pérdida de la cadena de frío, por la alimentación, cómo la ingerimos, ¿no? Sí, no, es indudablemente cierta la pérdida de cadena de frío y los intensos calores. Yo creo que cualquier aparato en un camión o en un transporte que transporta sustancia alimenticia, ahí es donde tienen que los inspectores, ¿cierto?, poner mayor énfasis, ¿cierto?, porque la cadena de frío se corta muy fácilmente, las temperaturas han pasado en el exterior hasta más de 40 grados de temperatura, que no es normal para la época, ¿cierto?, entonces capaz que muchos de los transportes no estén en condiciones para poder transportar sustancias alimenticias. Sí, inclusive el lácteo, helados, que son los que se más consume, ¿cierto?, el lácteo, fiambres, todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, tomar las temperaturas dentro de la helareda cuando se hacen las impediciones, que se manejen dentro de los niveles que corresponden. Habrá que cambiar algunas costumbres, por ejemplo, cuando uno se sirve la ensalada con mayonesa, servirse y volverla a la heladera para que no esté tres horas afuera, ¿no? Sí, justamente, ¿cierto?, muchas veces la fermentación propia de los condimentos que se utilizan, más los aderezos de todo tipo, no vamos a hablar solamente, le vamos a echar la culpa a la mayonesa, también le echamos la culpa al ketchup, también le echamos la culpa a la sabor, ahora también le echamos la culpa a todo lo que sea mostaza y todo lo demás, y los aderezos combinados, que son a veces una fuente de fermentación. Pero, en realidad, esas epidemias que se realizaban antes, ¿cierto?, de tener seis o siete chicos en el día, ¿cierto?, con un entero colitis, donde nos dábamos abasto, gracias a Dios, este año no ha sido así. También tiene mucho que ver, mucho que ver, la cantidad de defensa que ha adquirido el niño con las campañas de vacunación. Estamos muy, muy estrictos en el hecho de las vacunas. Si no tienen vacuna este año, no, primero hagan ver el certificado de vacuna y después hagan el certificado escolar. Si le falta media vacuna, el certificado escolar no se le va a hacer, ¿cierto?, por más que sea el que sea, ¿cierto?, acá lo hemos puesto muy firme para que esté completo el esquema de vacunación. El esquema de vacunación es los resultados que estamos teniendo ahora, que no hemos tenido tanta cantidad desde ayer. Bueno, y hablando de vacunación, ya están los comunicados, se trabaja junto con el dispensario, aquí en el hospital, así que siempre la gente está informada de cómo tiene que hacer. Exactamente, en el dispensario, mis funciones son los lunes, el jueves y el viernes a la mañana, de 7 a 10 de la mañana, hago todos los tipos de certificados, hacemos la escolaridad, la gente del hospital también, los que están haciendo consultorios, están haciendo lo mismo, y los martes y los miércoles a la tarde hago un consultorio externo, agrego a mi guardia, ¿cierto?, un consultorio externo, ¿cierto?, justamente para este tipo de cosas, ¿cierto?, para que no la gente tenga el tiempo suficiente para decir, no tenga la excusa, que lleguen a dos días de empezar las clases y tenemos 50 personas haciendo, ya se empezó, dijimos el 10, lo adelantamos, empezamos el 5, bueno, estamos haciendo un poquito más para que la gente tenga mayor flexibilidad para presentarse. Bueno, doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones. No, 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 al contrario, gracias a ustedes porque esto sirve de difusión, que no tengan la excusa, ¿cierto?, de decir, no, no se informó del hospital, no sabíamos cómo era, el boca a boca también va y este medio de difusión es uno de los principales, así que la gente tiene que ponerse al día con las cosas que corresponden, en cuestión leche, en cuestión vacuna, en cuestión diabetes, todo el empadronamiento, algo aparte de esta, el empadronamiento de la diabetes se hizo completo, sin embargo, la semana pasada vinieron dos o tres que son diabéticos, diabéticos, y no habían hecho el empadronamiento, dicen, no, 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 no puede ser que no se entere, se hace desde el medio de octubre que lo estamos haciendo, ¿cierto?, entonces se pidió toda la medicación para el año 2019, aparatos nuevos para la mayoría, casi el 75% de las personas tienen aparato nuevo, el que se enchufe en el computador y se saca toda la estadística completa, de alta generación, eso lo hemos conseguido por el Procordia, junto con la señora Silvia Aria, hemos preocupado para eso, para tenerlo en diciembre, como nos pidió Procordia de Córdoba. Llegaron, así que los que estaban anotados y los que vengan por el hospital, que pregúntense a ver si en esta primera tanda que llegó, ya llegaron, ¿cierto?, la primera tanda de aparatos nuevos para tomar la glucosa. Llegaron, así que los que estaban anotados nuevos para tomar la glucosa,